La imagen que yo tengo es que los descubrieron robando. Se empieza a escuchar la sirena, ¿no? Uva, 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 uva. Están rodeados y hacen lo que hacen los chorros en las películas cuando no pueden oír. Toman rehenes. Y tomaron de rehenes a los alumnos. Es que estoy convencida que darle voz y protagonismo a los castigados por este proceso de caos y destrucción liderado por mi ley es lo que debemos hacer desde la política partidaria. Salir afuera. Romper el cascarón. Autoritarismo de eliminar al que piensa diferente. De anular completamente al que pone en peligro tu ideología. Eso es nazismo, eso es fascismo y es la izquierda. Hay que auditarlos porque además sabemos que se la fanan. ¿Está claro? Sabemos que se la fanan. No me interesa disputar ninguna interna. Mi responsabilidad y mi mandato es el de conducir un gobierno que está dedicado en las peores circunstancias a ofrecer a los bonaerenses un escudo que proteja y atenúe lo que está haciendo mi ley. No, fusión no. El PRO va a ser el PRO y la libertad de avanza es la libertad de avanza. ¿Y una alianza electoral? Una alianza, una convergencia electoral, una doble alianza electoral puede ser. Arrancó por el edificio. ¿El edificio de la 9 de julio? No, esa versión no sé quién la... esta versión es falsa. En algún momento, como se pasa con otros edificios, se tomará alguna decisión. Este particularmente es incómodo para todos los que transitan la 9 de julio, pero veremos llegado el momento qué determinación se toma. Lo importante es mantener la unidad. El enemigo, en mi ley, no ni Cristina ni Álcel, sino ojalá que tengan la capacidad suficiente para que se junden, arreglen su diferencia, haya una lista de unidad, estar todos juntos y pelear y confrontar contra este gobierno que tanto daño le está causando al pueblo argentino. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Bienvenidas, bienvenidos a QR. Bueno, está claro que el Día de la Lealtad es el Día de la Lealtad peronista. El peronismo, aquel 17 de octubre, de alguna manera le permite a toda la sociedad los 17 de octubre pensar en qué significa la lealtad en términos políticos. Insistimos, está claro, es el Día de la Lealtad peronista, pero vamos a ver si podemos tener una mirada en este ratito de comienzo de QR sobre distintas escenas de estas horas donde se ponen en juego distintas lealtades, todas políticas. La más obvia tiene que ver con parte de las voces que recién observábamos. Es decir, dentro del peronismo, el Día de la Lealtad, muy cerca del cierre de listas para las elecciones de autoridades del Partido Justicialista, se está dirimiendo una discusión, se está debatiendo de manera intensa hacia adentro con dos figuras. Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que hoy protagonizaron dos tipos de intervención política bien distintas. Cristina Fernández de Kirchner fue a una universidad, puso el cuerpo, como decía, rompió el cascarón, sale del esquema de las discusiones puertas adentro y pone, dice, el peronismo hoy tiene que estar acá. Esto significa el peronismo. De esta manera se endereza, representando los intereses de estudiantes y de la comunidad universitaria. Axel Kicillof, en un acto más tradicional, en Berizo, junta muchísima gente y dice, como recién observamos y ahora vamos a repetir, cosas que tienen que ver primero con la esencia de lo que representa. La principal confrontación es el gobierno de Javier Milley. Le raya todo el auto al gobierno, dice cosas que venimos escuchando respecto de lo que el peronismo le critica a las políticas de Javier Milley y en un momento toma una definición, se hace cargo del debate y dice, no me interesa ningún tipo de interna. Lo dice de esta manera. No me interesa disputar ninguna interna. Lo que quiero sí hacer es colaborar con la construcción de una alternativa superadora y que ponga a la Argentina en una etapa de desarrollo justo la única pelea que me interesa es la pelea contra las políticas de Milley. Bien, ¿en qué sentido se juega aquí las lealtades? Hay una primera que es bastante obvia y es, bueno, la lealtad del peronismo respecto de lo que representa. ¿Qué es un problema en general en la historia del peronismo? Si ustedes quieren de la democracia para acá, todavía se sigue discutiendo qué significa Carlos Saul Menem. Por otra parte, hoy un sector del libertarismo, o en estas horas un sector del libertarismo, fundó la Carlos Menem. Cerramos paréntesis. Hay ahí un problema muy concreto que no se resuelve en este rato, pero que sí es importante saber qué será el peronismo, qué objetivos tendrá y cuáles van a ser sus definiciones de aquí hacia adelante. Pero hay otro problema, que es que si uno sigue el recorrido político, la carrera política de Cristina Fran de Kirchner y de Axel Kicillof, no hay una discusión en términos de cuál es el sentido de las políticas del peronismo. Si ustedes me dijeran la discusión es Axel Kicillof, Guillermo Moreno, bueno, ahí hay un problema. Ahí hay una interna, hay que ver cómo se resuelven esos temas. Acá se está discutiendo otra cosa. Entonces me quiero quedar con otra mirada de la lealtad. ¿Qué es la lealtad de los dirigentes del peronismo, de estos dirigentes del peronismo, respecto de sus bases, respecto de las dirigencias? ¿Por qué? Porque no está muy en claro qué es lo que se discute. Hoy viene Ricardo Quintela al programa, gobernador de la provincia de La Rioja, candidato también a conducir el partido justicialista. Es lo primero que le vamos a preguntar. ¿Cuál es la discusión? ¿Cuál es el debate? ¿Qué es lo que están discutiendo? ¿Tiene que ver con el poder interno? ¿En qué se manifiesta? ¿Son los nombres en las listas? No es una discusión menor. Si uno observa cómo se comporta el Congreso y lo que hacen algunos peronistas en el Congreso y unos gobernadores peronistas, está claro que esa es una discusión importante. No es solo un problema de egos, no es un problema de nombres propios. Es otro el tema, tiene que ver con la conducción política del día a día, con la manera de construir política y de interpelar a la sociedad. ¿Serán tan distintas las de Kicillof y la de Cristina Fernández de Kirchner? Bueno, no queda claro. Y ahí hay un problema. Y es el problema de la representación política y es el problema del enojo de ciertos sectores de la política, incluso dentro del peronismo, con el modo en que se fueron dirimiendo, en el último tiempo, esas discusiones internas. Entonces, ahí hay una lealtad que el peronismo debería ver y de manera urgente y es cómo resuelve cosas importantes, porque estas discusiones son importantes, sin que quede la gente afuera, sin que quede su propia base militante afuera. Ahí hay una lealtad que también tiene que jugarse en estos tiempos. Vamos a seguir charlando sobre esto dentro de un rato nada más. Me cuentan que hace minutos Mariano Recalde, en el acto del Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires, dijo, a mí sí me interesa y yo ratifico la conducción de Cristina Fernández de Kirchner y siento, esta es una noticia en desarrollo, hay cosas que se tienen que resolver en los próximos días. Un elemento más, nosotros tenemos una mirada periodística, tenemos siempre el afán de conocer todo, hay veces que está bien decir, no sé, yo francamente no tengo muy en claro qué es lo que se está discutiendo, pero sí me parece importante resaltar que las discusiones en política no necesariamente tienen que tener la lógica del entretenimiento y que los espacios de la política tienen que tener su discusión. El problema de todos los espacios de la política es cuando esa discusión interna daña el propio ejercicio del poder político y sobre todo, insisto, esa lealtad de los partidos, de los espacios con sus representados. Hoy se dio otra escena interesante para pensar la lealtad y tiene que ver con, recuperaremos la portada que hemos usado en otro tiempo, la reaparición de Mauricio Macri. Echaron a Rodríguez Chirilo, el secretario de Energía, quisieron decir que tenía que ver con problemas de salud. No, lo echaron por distintos motivos. Mucho enojo desde el momento en que Chirilo le dio letra a Guillermo Franco y dijo, lo contó Javi Calvo hace un rato y le dijo, va a haber apagones, en el verano desde ahí ya lo miran raro. Pero claro, Energía es uno de los lugares que Mauricio Macri siempre quiso tener para sí en un gobierno, el de Javier Milay, al que le ha dado tantas herramientas y tantas manos alzadas. También transporte. Entonces, cuando Mauricio Macri sale del coloquio de idea, le preguntan qué relación hay con estos cambios en energía y el afán de controlar esos espacios. Miren lo que dijo. ¿Qué cosa? ¿Me extrañaban o no? ¿Qué le han dicho los empresarios, Mauricio? Que estoy más joven que nunca y que estoy muy bien. ¿Cuándo es tiempo para invertir, Mauricio? Siempre es tiempo para invertir. ¿Fue consultado por Milay por la nueva secretaria de Energía? ¿Fue consultado por Milay por la nueva secretaria de Energía? Nos han pedido colaboración en términos de reforzar el equipo de energía. ¿Siente que es una funcionaria? No voy a opinar porque no he hablado todavía con la Fundación Pensac. Bueno, es interesante preguntarse cuánto realmente tiene que ver Macri en estos cambios. También nos vamos a enterar en los próximos tiempos, pero quiero referirme a otra lealtad. ¿Qué es la lealtad que le reclaman todos los que lo acompañan a Mauricio Macri en la aventura de destrozar juntos por el cambio, en las internas respecto del PRO y los lugares de protagonismo que tiene, o mejor dicho, que no tiene, en el andamiaje del gobierno de Javier Milay? Dicho de otra manera, che, nosotros le estamos dando un montón de gobernabilidad al gobierno de Milay que nos insulta y nos ha insultado de todos lados y nos puso muchas veces en el lugar de lo viejo de la política y de la casta. Y la nuestra ¿dónde está? Esa lealtad Mauricio Macri también la tiene que cumplir. Entonces tiene que dar explicaciones de cuándo viene el momento de nuestro protagonismo en el gobierno. Porque hay que ser claros, Mauricio Macri tiene otro tipo de lealtad ahora con Javier Milay. El gobierno de Javier Milay en términos de desarmar el Estado, desregulación de la economía, a Mauricio Macri no le disgusta. Hay una lealtad de Mauricio Macri y Javier Milay en ese tipo de políticas. Acá estamos hablando de el futuro de la política de ambos personajes, del pro de la libertad de avance y lo que Ritonde decía no, fusión no, pero por ahí sí hay algunos acuerdos electorales. Interesante observar ahí también ese tipo de lealtades. Otra escena de lealtad ya que estamos hoy 17 de octubre y como les decíamos la lealtad es el día de la lealtad peronista del peronismo pero el peronismo le regala o nos regala la posibilidad de analizar la política con la mirada o con el prisma de la lealtad. Bueno, se dio en la asamblea de la Asociación del Fútbol Argentino. El gobierno hoy fracasó en su intento de sabotear la presidencia, la nueva presidencia, la reelección del Chiquitapia al frente de la conducción del fútbol argentino. Podemos tener distintas observaciones respecto de qué hace el Chiquitapia con la organización del fútbol argentino pero hay algo que es cierto. Acá se plasma y triunfa una lealtad que es la lealtad de los clubes en tanto representante de los socios y la palabra que tienen para elegir su propia conducción. esa lealtad hoy el gobierno no la pudo horadar, hoy no la pudo vencer y es interesante porque nos vuelve a la lealtad anterior la de Milay con Macri porque acá está Milay con Macri tratando de ir en contra de la AFA a través de una objeción de la Inspección General de Justicia que hoy volvió a observar la propia asamblea. Lo cierto es que ni Milay ni Macri pudieron y hay una lealtad que se respeta es la lealtad insisto de los presidentes de los clubes les pueden gustar más o menos en su club me estarán mirando a mí no me gusta mi presidente mirá cómo está esa es otra discusión lo que aquí se respeta es una base fundamental del fútbol argentino que son sociedades sin fines de lucro que representan a los socios que eligieron a esos presidentes y esos presidentes eligen nuevamente al Chiquitapia para conducir el destino del fútbol argentino interesante ver acá también lealtades interesante ver la política jugando acá no siempre se observa de esa manera y nos vamos a quedar con una última lealtad que esta sí que no es vista en términos políticos está ocurriendo en Mar del Plata ocurre todos los años son las lealtades que se ponen en juego en el coloquio de idea ¿qué es el coloquio de idea? un sector del empresario nacional suele invitar a funcionarios o a distintos representantes de la política a escucharlos pero también a prometerles cosas allí estuvo ayer Luis Caputo va a cerrar Javier Milei y ahí se juegan distinto tipo de lealtades que lo que más me interesa resaltar aquí es que no se lee en términos políticos ¿cuál es el enojo de la sociedad con la política? es un curro no nos representa dicen una cosa y hacen otra siempre están en sus propios intereses pero nunca se observa la política que se juega en estas reuniones pero ustedes me dirán bueno pero no son candidatos a la política son empresarios y defienden sus intereses por supuesto lo que a veces no terminamos de ver es que los empresarios que tienen todo el derecho a emprender todo el derecho a ganar dinero siempre apoyan o juegan a sabotear decisiones de la política en función de sus propios intereses y donde se observa eso en reuniones como esta lealtades de quien con respecto de quien bueno en este caso de un gobierno que promete grandes utilidades que pasa la gorra que les dice si el título del coloquio de idea de este año es muy sugestivo es ahora lo estoy parafraseando me lo olvidé de memoria pero lo que dice es si no es ahora cuando creo que es este si no es ahora cuando le está diciendo el coloquio de idea a la política y la política a los empresarios respecto de la oportunidad de maximizar utilidades las más altas que se puedan se juega mucho la política ahí se juegan mucho las lealtades la sociedad todavía no observa este escenario como un escenario donde también están en juego sus intereses quiero quedarme con un último con una última reflexión la lealtad más importante en términos políticos es la lealtad de la política y su vínculo con la sociedad que todas estas discusiones de rosca que todas estas discusiones internas yo insisto necesarias a respetar nunca pierdan de vista la necesidad de la gente que vive como vive cada vez peor no con problemas que este gobierno inventó pero sí que este gobierno empeoró para acceder a los transportes para acceder a la alimentación las cuatro comidas del día para tener trabajo para tener educación para tener salud la lealtad que un día como hoy la política debe respetar es la lealtad de su ejercicio con la necesidad de la gente cuando eso no ocurre lo que aparece de una u otra manera es que personas que no se identifican como políticos toman decisiones políticas y organizan o desorganizan o arruinan la vida de la gente cotidianamente la lealtad tiene que ser de la política con las necesidades porque si no también aparece la violencia y lo que nunca tiene que estar dentro de las discusiones de la política es efectivamente esa violencia podríamos decir violencia afuera recuperar la lealtad de la política con las necesidades de las personas así arrancamos QR día muy importante no solamente para el peronismo para entender la política nuevamente para volver a mirarla para respirar fuerte profundo y pensar cuál es su sentido estas son las escenas del capítulo anterior y nos metemos en el programa de hoy dale sectores de la política que no están de acuerdo con el gobierno pero que sin embargo levanta la mano y le aprueban cosas que no tienen que ver con sus propias promesas pensemos en la CGT cuyo silencio a esta hora aturde pensemos en los partidos tradicionales la unión cívica radical el peronismo de distintas maneras pero envueltos en internas que efectivamente los están desangrando el policía no gasea a la niña ya estaba gaseada por un gas naranja que no sabemos de dónde salió efectivamente se le formularon una serie de preguntas que sin lugar a dudas la pusieron muy inquieta y más que inquieta muy nerviosa y así fue empezando a responder para moro para flaco querés que te cuente la plata de llabrán que cobraste vos sacás cuidado yo hoy a la mañana me presenté en Comodoro Pi hice dos de una celebro que la compañera Cristina Fernández Kirchner haya tomado la decisión de volver a ponerle el cuerpo a una situación compleja de nuestro espacio político en ambos compañeros tanto en Axel como en Cristina hay una capacidad y una inteligencia que seguramente les va a permitir conversar lo que quiere el gobierno Javier Milay es quedarse con el negocio del fútbol no con el deporte pero podría el gobierno intervenir la AFA Gregorio no entonces lo que sugiere Ulrich es que a vos te dio plata ya habrán para que impulses eso contra Cavallo claro exactamente supongo yo y Patricia Ulrich en ese momento estaba con Cavallo pero fanática abrazada con el mismo fanatismo que estaba hoy abrazada a Milay y son los pibes los estudiantes los que de una manera un poco más genuina recuperando lo esencial de la política protestar cuando se ven afectados en un derecho que les asiste en este caso a la universidad pública ponen el cuerpo sin más sin mucha especulación por eso parecen ser los pibes los que están dando una lección de qué era aquello de la política de qué era aquello de movilizarse de poner el cuerpo obligando al gobierno a trabajar sus argumentos y quedando en offside porque no encuentra manera de hacerlos retroceder Demasiado caruso para 20 minutos de programa en el arranque Muy buenas noches equipo ¿Cómo anda? Granowski Cerorini ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Lecher y Hauser Muy bien Así me confundo siempre Ahí estamos Bueno, ¿cómo están? Muy bien Qué jornada la de hoy Interesante para pensar varias cosas Me cuentan que en el acto en el partido justicialista de la Ciudad de Buenos Aires encabezado por Mariano Recalde pero con varios sonadores hay algunas críticas al gobernador de la provincia de Buenos Aires por no haber explicitado postura lo que le vienen reclamando ¿no? Cierto silencio en el juego veremos cómo sigue cómo sigue el tema pero ¿qué vieron? En realidad yo escuché el discurso completo tenía ganas de ir a ver el acto pero no iba a llegar al programa de vuelta para palparlo directamente por suerte no fui porque no llegaba efectivamente después se calculó anoté un montón de frases de Axel Kicillof una de las cosas es no cuenten conmigo para las divisiones es decir no veo por qué son opiniones digo yo tengo mi opinión pero prefiero dar mi análisis sino mi opinión y desde el punto de vista del análisis lo que hay en juego justamente es que no quiere está clarísimo por los hechos no quiere tomar una postura no está obligado a tomar una postura bueno eso es lo que le critican no tomar una postura con mucho énfasis a mi me parece que la ventaja de estos días en el peronismo es que la discusión es descarnada es leal voy a usar una de las acepciones de leal ¿qué es ser leal? ser leal no es que yo estoy de acuerdo con vos vos y yo tenemos un pacto lo tenemos acá nosotros que estamos acá ¿cuál es el pacto nuestro? el pacto nuestro es hacia la gente que nos está viendo nosotros contamos datos hacer el mejor programa posible no nos embromamos entre nosotros no nos damos codazos respetamos a los demás digo nos sale naturalmente digo no es que nosotros firmamos un protocolo digo nos sale naturalmente podrían salirnos también da la suerte bien eso se convirtió en lealtad construimos lealtad nadie va a joder a nadie vamos a ponerlo en esos términos ahora lo ponés en la política la discusión de estos días es descarnada donde además yo me molesta autocitarme pero sigo con eso Cristina no es la primera vez que está yo la conocí a Cristina en el barro ¿no? en la o sea de legisladora nacional digamos sin poder y peleándose con el resto del bloque Cristina no tiene problema en trabajar en el barro alguna gente que siga a Cristina sí evidentemente pero no Cristina entonces lo que hay en esta discusión descarnada es polos dentro del propio peronismo incluso dentro del propio cristianismo Cristina evidentemente es un polo dejo fuera a Quintela porque es otro tema y porque además va a venir Quintela entonces prefiero que lo conversemos con él si no sería medio medio absurdo y Kicillof lo que hizo hoy es demostrar que tiene peso propio en la provincia de Buenos Aires con un discurso básicamente como vos lo marcabas y yo lo escuché completo y entero anti-miley sin críticas sin críticas o sea ¿qué es lo que hay de novedoso ahí en todo caso? lo novedoso es el hecho lo novedoso es que se llegó a hoy 17 de octubre con Kicillof haciendo un acto el peronismo de la capital como vos decías Mariano Recalde tiene otro acto insisto la discusión es descarnada y es la única manera para cualquier fuerza política de que una discusión sirva quiero quiero escuchar varias voces yo quiero insistir con que tengo dudas sobre si quien nos está mirando entiende incluso con subjetividades políticas parece que entiende que es lo que se está discutiendo ahora lo vemos yo creo que lo que la gente no entiende es porque yo creo que hay una parte que la gente no le interesa que pasa por acá cuando la discusión era si el candidato al sucesor del kirchnerismo en el proceso de Cristina Cristina que ya no tenía reelección muerto Néstor la discusión era con Scioli porque Scioli era una cosa distinta entonces había gente que decía preste muchacho va para otro lado cosa que ahora terminó de comprobar esas si son discusiones internas de proyecto de país te diría siempre fue Axel como un hijo dilecto de Cristina entonces ahora lo que está la discusión en el fondo hay quien conduce que en política siempre es la discusión esa en el caso de Perón era como hablar de Messi y bueno che Messi tiene la cuestión de que nadie en la selección lo discute ¿estamos de acuerdo? el capitán tiene que ser vos lo que vos quieras querés que salgamos salimos entramos que se yo con Néstor y Cristina se produjo como decía el turco Asís aquello de el hermoso animal bicéfalo porque no era que Néstor conducía y Cristina era la acompañante y después cuando Néstor no era un animal bicéfalo porque Cristina también tenía fuerte opinión bueno entonces me parece por eso después pudo mantener todo ese tiempo el poder más allá de que uno diga che era más acertado conduciendo Néstor o no o era más acertado lo que hizo Cristina eso es una discusión distinta entonces a la gente me parece que no le interesa porque no ve que haya una diferencia de fondo en lo ideológico coincido entonces bueno y las otras discusiones se tienen que dar y se tienen que dar y que tomemos el ejemplo de México y que si la gente tiene ganas de discutir bien y por suerte Cristina que tiene mucho poder y un enorme caudal atrás esta vez decidió entrar al peronismo es decir que los que son peronistas se tendrían que ir no es como la vez pasada que habló algo por afuera entonces la discusión se va adentro y se va a resolver bien me quedo con esto quiero escuchar a Irina y a Hernán ya está Quintela para conversar con nosotros me gusta lo que dice Fer la discusión está bien creo que Martín también dice son salas el problema es como se desarrollan y que no lastimen las cosas que están adentro sobre todo como son tan parecidas Irina yo comparto tu inquietud respecto a qué se entiende esta pelea porque además a mí me pasa que o sea que incluso tratando de consultar con Fuente con el Torre no termino de entenderla y lo que pasa con los discursos es que son sinuosos no tanto no tanto desde el lado del cristianismo kirchnerismo vamos me parece que es un poco más explícito desde Axel veo sí un poco más de silencio y de un discurso un poco más ambiguo me gustaría tener claridad sí me gustaría me gustaría tener claridad me da me da cierta en este momento sobre todo de de la historia de nuestro país me da esa necesidad de decir bueno quién se hace cargo ¿no? de que se defina claro de otro lado está en juego la definición del espacio opositor más importante de la Argentina frente a un gobierno ¿sabes por qué? la preocupación que tengo básicamente y de que no parezca un caos quizás es una utopía lo que yo estoy lo que estoy pensando es que todo el tiempo nos encontramos con ese discurso de no hay nada enfrente del gobierno de mi ley ¿no? ¿qué hay enfrente? no hay nada ¿no? no, bueno sí hay hay una pelea como dice Martín descarnada con definiciones evidentemente muy profundas donde además yo creo que sí lo que tienen que poner sobre la mesa creo que ambos intentaron de alguna manera ponerlo es una necesidad social más debate que pelea yo insisto con esto que hay más debate que pelea sí, sí yo creo que hay más debate que pelea exactamente yo digo a mí me parece bien está bueno el debate creo que sana el debate pero dos reflexiones la primera es que al final la conducción de Axel no era Cristina sencillo y no era máximo el problema después de tanto tiempo de discusiones hoy queda claro ¿qué queda claro? a mí no me quedó claro nada perdón ¿qué queda claro? no, sí, claro el gobernador no le dio el apoyo a Cristina que era su conducción hasta hace un mes atrás no era su conducción o miento hay un sector de la discusión que le está pidiendo una definición a una figura importante que por alguna razón decide probablemente la que dice Martín no querer lastimar que no da hoy una definición está perfecto pero entonces no es tu conducción yo no digo que esté bien o esté mal estoy diciendo que no es tu conducción no hay contradicción si es tu conducción cerra filas estoy haciendo una reflexión respecto de algo que se debatía hace un mes atrás o a todos yo coincido capaz que querías decir algo más y yo te quiero hacer una repregunta no, la segunda cuestión es que me parece que hay a veces un ejercicio del debate de algunas cuestiones de supuestamente la interna de las idas y vueltas que no dan lugar al debate más profundo que para mí sí es muy importante que es y que tiene que ver con que tal vez el común de la gente no sé si lo identifica o no pero es ¿qué peronismo queremos? porque hoy Villaruel se juntó con bueno, esa podría ser otra lealtad ¿qué peronismo queremos? porque la discusión interna es esa en definitiva y eso sí es muy importante ¿pero piensan algo distinto Kicillof y Fernández Kirchner? bueno, no sé me imagino que con Quintela probablemente haya puntos de contacto y muchos pero me parece que eso sí es una definición muy importante y hay algunos actores y dirigentes con unos y con otros cuando discutimos la lapicera que parece una cuestión estrictamente electoral a mí no me parece menor porque en el medio está después quien vota ¿por qué no es menor la lapicera? porque después la discusión se lleva al Congreso o sea, todo termina en quien te levanta una mano entre otras cosas para bancar un veto quien no porque la discusión es si vos estás acompañando a mi ley o no lo estás acompañando Hernán la lapicera funcionó sobre todo en la provincia de Buenos Aires el bloque de unión por la patria en la provincia de Buenos Aires no se desgrana tiene diferencias nadie se desgranó nadie se fue nadie marcó diferencias nadie votó en contra de la mayoría nadie dejó el bloque no y hubo la lapicera sí perdón hubo la lapicera pero también hubo la lapicera cuando Cristina manejó la lapicera garantizó que nadie saque los pies del plato no, también hubo la lapicera con vos y vos y después no, no es así va a servir para la discusión también con el invitado cierra Fer y me voy con Quintela yo lo que creo es que hay dos decisiones centrales que finalmente las tuvo que tomar Cristina que fue que se acotara la interna para que Scioli sea el candidato que quedó randazo afuera renunció a ser candidato en la provincia de Buenos Aires dijo te espero dijo que no yo creo que ahí perdimos en parte la elección y después la elección perdimos dijo y la elección de Alberto entonces si la elección de Alberto terminó siendo fallida y no le respondía a la propia Cristina me parece que la gente puede decir bueno che los demás también pueden elegir cosas y candidatos me esperan o se suman después a la charla vamos a charlar con Ricardo Quintela ni más ni menos candidato a la conducción del partido justicialista Ricardo como le va que tal como estas gracias por estar aquí esta noche como el contrario gracias por la invitación a que acto fue hoy en el día de la alta no va ninguno como no va ninguno porque porque estábamos trabajando obviamente no quería digamos que se malinterprete si si concurría el acto de hacer un acto bonaerense tampoco quería contaminarlo con mi presencia por lo tanto decidí no ir y como hay que leer insisto porque uno lo entiende desde la prudencia no porque tenemos mucha relación puesto que somos dos de los cuatro que siempre estamos juntos charlando hablando analizando debatiendo discutiendo tenemos un presupuesto por medio por lo tanto tenemos mucha relación digamos como gobernadores por lo tanto yo lo quiero separar y no involucrarlo en el tema interno qué es lo que se está debatiendo cuál es el debate porque si usted me pregunta a mí ni Cristina Fernández de Kirchner ni usted ni Axel Kicillof tiene una mirada distinta de cómo ponerse el gobierno de Milay y eventualmente cuál es la Argentina que quieren diseñar habrá matices coyunturas pero entonces lo que sucede es que nosotros hemos salido a caminar haciendo caso a una cosa que planteó la propia expresidenta Cristina planteó la necesidad digamos de que saquemos el bastón de mariscal de la mochila y nos pusiéramos a caminar a hablar con las compañeras con los compañeros dejar de utilizar los micrófonos de los medios de comunicación para hablar mal de los otros compañeros y es lo que lo que hice obviamente después de recorrer 10, 11 provincias que hemos recorrido hemos hablado con muchos compañeros emerge digamos ella y se me hace difícil digamos este haber generado una expectativa porque hoy por hoy se está discutiendo del peronismo está en la agenda de los medios de comunicación la situación del peronismo y creo que todos digamos buscaremos vamos hacia el mismo destino hacia el mismo lugar tal vez por caminos distintos yo creo que hay una generación que es la mía que va a ser una generación de transición porque estamos despejando el camino para que vengan las nuevas generaciones la generación del propio Axel que es una generación menos que la mía la generación de compañeros de 40, 50 años que tiene una capacidad pero no tiene una visibilidad visibilidad que creo que esta elección interna que va a permitir que se los visibilice a los compañeros que emergen dejan muchos compañeros con propuestas interesantes con análisis interesante con diagnóstico interesante y con posibles resoluciones a los problemas que tiene el país que tenemos que escucharlo la provincia de Buenos Aires concentra el 40% de los ciudadanos de la República Argentina por supuesto es la provincia más importante que Axel tiene 18 millones de ciudadanos que atender con la diversidad de problemas con la complejidad de los mismos problemas por eso me pareció muy positivo que él plantee yo quiero la unidad me pongo por encima yo tengo que gobernar mi provincia tengo que resolver los problemas de los bonaerenses y nosotros tenemos que profundizar el debate que la interna creo que va a ser importante para eso a ver Ricardo varias cosas digamos yo entiendo sigo insistiendo que no termino de entender bien cuál es el debate porque eventualmente todas las acciones que haga un dirigente político para llegar a un momento de discusión justamente ahí es donde empieza a resolverse en conversaciones y siempre hay quien tiene que dejar de lado algunas cosas que ha hecho pero voy a otra cosa a Cristina se le ha criticado que cuando usó el dedo y designó bueno primero Scioli después fue Alberto Fernández y lo que se le reclamaba era que ella pusiera el cuerpo ahora Cristina dice bueno ahí voy yo pongo el cuerpo y le están pidiendo ahora que digamos que no que no que no lo hagan de alguna manera que se corra de ese lugar o no tanto porque yo no le pido eso y que le están pidiendo no lo sé quien le pide algo a ella no yo a ella la quiero la respeto la admiro y creo que ella está en una posición superior a la nuestra digamos que debe conducir un proceso mucho más amplio del partido justicialista pero ella dice en su carta ella dice la discusión ahora del futuro del principal partido de la oposición que es el peronismo está en el instrumento partido justicialista que en otros momentos ella no lo no lo veía tan importante yo creo que el peronismo digamos la estructura del partido es un instrumento electoral lo importante es el movimiento el movimiento nacional justicialista por eso lo venía escuchando recién al compañero Chilín Frank que es el primero de estar a patria segundo el movimiento por último los hombres yo creo que hay que privilegiar digamos ahora el movimiento se está despertando el peronismo se está despertando en todos lados donde yo fui las provincias donde yo fui el peronismo estaba chato estaba quieto estaban esperando que pasaba nadie sabía que sucedía yo decía yo conversé con un compañero que no quiero dar nombres pero que es muy cercano a la compañera Cristina donde yo le dije que antes vos tenías un presidente tenías un vicepresidente una vicepresidenta bien o mal tenías un gabinete tenías un cuerpo mayoritario en el senado cuerpo mayoritario en la cámara de diputados éramos 17 gobernadores peronistas hoy tenemos cuatro gobernadores peronistas hay muchos gobernadores peronistas pero cuatro que estamos dentro del peronismo cuando miramos hacia arriba no tenemos nada tenemos un presidente que avasalló los derechos de todas las argentinas y los argentinos y tenemos ese denominador común lo tenemos todos digamos contra política cruel inhumana que ha desplegado a este hombre sin ningún tipo de miramiento y que ha dejado millones de argentinos a la interpel eso es nuestro objetivo pero para eso tenemos que tratar de saldar este problema de golpe este caminando caminando la provincia la república argentina algunas provincias argentinas de golpe salió un tweet de un compañero al que aprecio mucho con lo cual he compartido muchos buenos momentos y también malos momentos diciendo Cristina tiene que ser la candidata y me parece me parece bien pero ya había el compañero Guado con un tweet después salió una serie de tweets más lo mismo y la verdad que yo represento una provincia es chica es chiquita es una provincia que tiene muchas carencias que la estamos manejando de la mejor manera posible que hemos tomado decisiones importantes y fuertes que nos llevó a generar una confrontación aún mayor con el gobierno de la nación que no nos interesa porque no somos de los dialoguistas no somos tampoco los que vinimos acá a pedir cosas al gobierno de la nación estamos manejando con nuestros propios recursos es más nos están debiendo más de 320 millones de dólares que para la provincia de Rioja es muchísimo sin embargo eso nos hizo claudicar por eso la interrupción de Cristina a mí también me sorprendió me sorprendió pero habíamos desandado un camino que no podía retroceder por respeto a la expectativa y esperanza que se habían despertado mucho a ver Ricardo y abro las preguntas al equipo está pactada de una reunión con Cristina para mañana esa reunión se va a hacer no sé si se hace depende de la compañera porque yo estoy acá para eso yo estaba acá para eso también usted vino a Buenos Aires para esa reunión me vino a Buenos Aires entre otras cosas para esa reunión si se da pero está acordada o qué está esperando no, no, no estaba acordada supuestamente para el día viernes pero horario y lugar lo ponía ella bien Martín qué tal buenas noches ¿hay alguna posibilidad que se posponga el plazo del sábado 19 y se pase al año que viene o adentro de algunos meses? no, depende de mí depende de la depende de la junta electoral depende de la junta electoral si lo deciden ellos obviamente ¿pero le parece una buena solución? y ahí tiene más tiempo para hacer lo que yo creo que se tendría que haber hecho que era convocar un grupo de compañeros entre ellos varios gobernadores senadores diputados que representen a los distintos bloques algunos intendentes del conurbano bonaerense que son importantes algunos intendentes de ciudades capitales de distintas provincias que son importantes porque existe otro país fuera de la General Paz existe otro país existe otro pero un peronismo ahí que muchas veces no es tenido en cuenta se lo tiene en cuenta obviamente es la provincia más importante el peronismo más importante la gente importante está aquí en la provincia de Buenos Aires pero hay mucha gente importante Misiones tiene un peronismo fuerte importante o sea lo discute la junta electoral a usted no le parecería mal eventualmente que se dé más tiempo para este si se da tiempo es importante que podamos tener tiempo lo que no tenemos es tiempo nosotros de golpe tenemos que presentar una propuesta una lista conformar una lista que no es fácil porque también digamos es difícil compañeros que estaban predispuestos muy predispuestos porque veían que podía ser un aire nuevo distinto y que podíamos pensar un esquema totalmente distinto metodología distinta procedimiento distinto gesto distinto una situación presencial una relación presencial distinto generar un debate mucho más amplio movilizar al movimiento poner de pie al movimiento la rama femenina la rama la rama la juventud la juventud que cada juventud se organiza en cada provincia visitar las provincias que es importante que se sienta que lo tenemos en cuenta que estamos presentes en cada una de las provincias es muy importante es mucho más importante de lo que puedan pensar es distinto cuando todo se resuelve acá en capital o en provincia de Buenos Aires y nosotros ahí en las provincias tenemos que acatar todo lo que se dice acá y si uno no acata es considerado una persona por lo menos rebelde digamos para ir a la peor a la peor versión Hernán que tal gobernador buenas noches que se hace le pregunto sobre la cuestión de fondo del peronismo si se quiere que se hace con aquellos peronistas que acompañaron el RIGI el régimen de grandes inversiones bueno yo no no acompañé al RIGI no lo sé no lo acompañé al RIGI pero no me animo tampoco a a cuestionar a los compañeros y sabes por qué porque hemos perdido el carácter el carácter de movimiento primero y el carácter nacional es una confederación de partidos provinciales lo que hay ahora entonces muchos trabajan en función de los intereses de sus representados de nuestros ciudadanos a los cuales nosotros tenemos la obligación de resolverle los problemas perjudicar el conjunto perjudicar por eso te digo en la medida que no volvamos a tener un movimiento nacional no tengamos una conducción digamos que pueda juntar a los compañeros y que podamos entre todos diseñar cuál es el camino que lo tenemos que transitar todos juntos y cada uno trata de hacer lo que puede por eso yo me animo a jugar yo me opuse a todo yo no nosotros en la provincia de la Rioja no incorporamos los ingresos los aumentos de la energía del agua del gas de la conectividad apuntado directamente por mi ley digamos soy apuntado directamente por mi ley ahí tengo una factura de la luz nuestra dice con los aumentos del gobierno nacional usted debería pagar 53 mil pesos por decisión del gobierno de la provincia usted paga 10 mil pesos 10 mil 500 pesos si yo tengo que cobrarle a esa persona que hoy paga 10 mil pesos 50 mil pesos yo tengo que cortarle al 40% de los ciudadanos en mi provincia un servicio esencial que para nosotros que es la energía pero gobernador entonces por ejemplo con la actitud de Jaldo que ha acompañado religiosamente a mi ley en todas las decisiones el peronismo no tiene ningún drama no el peronismo no yo te quiero decir que yo no voy a juzgarlo a él yo no comparto lo que él hizo no lo hice yo tampoco lo que te quiero decir que yo no lo voy a juzgar a él porque también sé que él tiene problemas tiene dificultades y él sabrá que tendrá que hacer cargo de las decisiones que toma y pagaron sus costos si tiene que pagarlo pero él se tiene que hacer cargo de las decisiones que él tomó yo lo que no puedo ni es juzgarlo ni mucho menos condenarlo ahora si tuviéramos nosotros una conducción en otra instancia donde todos nos ponemos de acuerdo en ir en determinada dirección y luego alguno falla ahí podría juzgarlo hoy no me animo a juzgarlo Irina que tal buenas noches nosotros recién debatíamos que estábamos sacando en limpio de los dos actos de hoy usted que saca en limpio de Axel yo veo cuál otro acto el acto de provincia de Buenos Aires y el acto del PJ Capital no, no lo vi el de Capital lo lo vi porque venía venía para acá el de provincia el de provincia lo que lo vi si vi todo el acto de provincia me pareció importante me pareció él que tuvo un discurso peronista opositor claramente opositor del gobierno nacional planteando una alternativa planteando la necesidad de construir un proyecto que quiere ser parte de la construcción de ese proyecto de país que tenemos que presentarle a todos los argentinos que tenemos que contribuir todo a la unidad del movimiento nacional justicialista para que todos juntos pudiéramos enfrentar con una propuesta y en unidad al actual presidente de la nación esto es lo que yo visualizo que él quiere la unidad y él no quiere intrometerse ni quiere meterse en un proceso interno él lo planteó claramente creo literalmente también Fer ¿qué tal Quintela? ¿cómo le va? yo creo que sacamos el rígido que puede ser que alguna de las provincias se vieran beneficiados era otro momento pero no le parece ya que el tema universidades y jubilaciones es una traición al peronismo terrible porque las dos son acciones tanto el tema de los jubilados y el tema de las universidades la volvió gratuita al peronismo en los años 40 digo hay un momento que ya si no somos todos los mismos si todos podemos votar cualquier cosa me parece que no tendrían sentido los partidos políticos no, no, no hoy por hoy lo que te vuelvo a reiterar no tenemos conducción si te puedes predecir que yo hablé en su momento con Raúl faltó una sola diputada ahí hay una diputada Raúl Jalil sí una diputada que es su señor esposa que estuvo ahí y votó adecuadamente y la que faltó de acuerdo a lo que él me dijo a mí cosa que corroboré después estaba el padre muy grave y casualmente al otro día falleció el papa no sé si ese fue el motivo por el que no fue pero si no fue por ese motivo creo que valedero el motivo por el que no fue además no fue un voto determinante el gesto es lo que se lo cuestiona por eso te digo que muchas veces yo no quiero juzgar juzgar livianamente no quiero juzgar el Jaldo perdón en el caso de Jaldo directamente hizo un bloque aparte Jaldo tiene una decisión que no la comparto que no la comparto pero no espera que de mi boca salga un agravio al compañero no quiero que salga un agravio en todo caso si yo tengo que criticarlo tengo que fijar mi posición con respecto a su actitud lo haré puertas adentro afuera hay que ver que son las cosas que motivaron o cuáles son los compromisos que motivaron tal o cual decisión yo puedo rendir cuenta de lo que nosotros hacemos los cuatro legisladores nuestros en la Cámara Baja votaron correctamente los dos senadores nuestros en la Cámara Alta votaron correctamente a pesar de que el presidente de la Cámara de Diputados es de la Rioja es un riojano es un riojano a pesar que ofreció resolver el problema de la Rioja los cuatro diputados mantuvieron incolumbre su posición en contra de los intereses que consideramos de la República Argentina como es el Rille una política extractivista que no deja absolutamente nada acá paga el 25% únicamente de ganancias y está exento de todos los otros impuestos que no están exentos nuestras empresas nuestros empresarios nuestros industriales nuestros sectores del agro de la minería ni siquiera del sector hidrocarbulífero por lo tanto yo creo yo creo que el Rille es absolutamente inconveniente muy perjudicial y creo que va a haber que enfrentarlo con mucha fortaleza de mi provincia no van a sacar una sola piedra y lo dije claramente claramente lo dije al principio de la gestión del actual presidente también nosotros hemos sacado un instrumento financiero para tratar de atenuar la pérdida del poder adquisitivo por supuesto se mofaron dijeron papelitos de colores que quien se los guarde por donde ya sabe etcétera etcétera sin embargo sin embargo esos son 50 mil pesos adicionales que van al salario con los incrementos que corresponden al salario y a pesar que tengo por la legislatura la posibilidad de poder el 30% con esos bonos del salario decidimos no vamos a pagar el salario completo y le ponemos un adicional de 50 mil pesos que para que lo sepa toda la Argentina lo recibe en todo el comercio de la provincia de Rioja todo el comercio lo recibe lo recibe no solamente para pagar servicios también provinciales sino para pagar tasa municipal en todos lados es más el supermercado Dino en la provincia de Córdoba y una inmobiliaria en Córdoba y en Mendoza aceptan los bonos riojano aunque los bonos tienen competencia o por eso de circulación dentro de los límites de nuestra provincia y por otro lado también le contesté al presidente de la nación con el respeto que su investidura no su persona que se lo merece le contesté con mucho respeto a él que nosotros no necesitamos nada de él pero lo que necesitamos que él sepa que gobierna para 50 millones de argentinos y que no es el dueño ni del patrimonio ni de la vida de los argentinos que lo sepa perfectamente bien y él si la gente lo votó es para estar mejor no para estar peor y él tendría que haber corregido las imperfecciones que ellos dicen que recibieron de un gobierno que si sabemos que lo recibió con problemas producto del gobierno anterior que estaba el ministro que actualmente tiene de ministro de economía que endeudó al país en moneda extranjera que tenemos serias dificultades y pende en la cabeza de cada uno de los argentinos de los cuatro que están en el panel tuya, mía y de todo lo que nos están viendo ahora todo lo que pende sobre la cabeza nuestra como una espada de Damocle esa deuda que nos sacan del bolsillo incrementando todos los servicios devaluándote el peso incrementándose en el combustible parando parando la obra pública nacional en nuestras provincias con lo que eso significó para nuestra provincia uno lo escucha a usted y dice bueno en las distintas posiciones que están discutiendo nadie piensa distinto ni la importancia de la deuda externa contraída por el gobierno de Macri ni en el rol del Estado ni en las políticas públicas esa es la dificultad por eso le decíamos en el arranque la dificultad me imagino yo de mucha gente incluso perteneciente al partido justicialista de entender en el fondo que es lo que se está discutiendo Hernán la última si gobernador le quería preguntar porque en más de una oportunidad usted había mencionado hablo de algunos meses atrás que si Cristina efectivamente jugaba en el partido justicialista usted declinaba su candidatura ¿pasó algo en el medio? no pasó algo 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 muy menor para muchos puede ser muy menor para muchos que visiten esa provincia ¿qué tengo que hacer yo? ¿ahora me tengo que ir a recibir una vicepresidencia o o una un 30% 40% de los cargos 50% de los cargos eso tengo que para quedar considerado otro otro HDP más otro caradura más otro sinvergüenza más ¿cuánto le habrán dado a Quintela? ¿cómo lo habrán comprado? eso eso o claudicar y decir sí señor tengo que no lo que nosotros queremos es competir yo no yo la respeto la aprecio la quiero la tengo ahí arriba yo nunca la quiero competir con ella no quiero competir con ella no me queda en alternativa porque además la respeto yo la respeto muchísimo y ella sabe que yo la respeto muchísimo yo nunca le pedí a ellos que fueran a buscarme un voto yo le debo a los riojanos y me debo a los riojanos y yo no puedo aparecer en mi provincia si yo falto mi palabra acá a mí me dicen Quintelio va a renunciar si ganaba a mila y sí yo le dije metafóricamente en su momento nunca creé que una persona que manifestaba un desequilibrio de las características que hacía con la locura que hacía este hombre perdón si ofendo esto si ofendo a algún argentino con esto nunca pensaba que podía llegar pero también le dije perfecto cuando él se corta los dos brazos que dijo que se iba a cortar que aumentaba la cosa ahí yo se renunciaba y voy a renunciar creo que se corte un brazo que se corte un dedo el dedo con el que firma yo renuncio yo no tengo problema en renunciar no tengo problema en renunciar eso que decían ¿por qué no dicen que se corte los brazos este señor? ¿por qué él dijo que se iba a cortar los brazos? ahora yendo a la discusión sacando esto yendo a la discusión en profundidad claro que yo soy partidario y seguramente vamos a coincidir en muchas cosas vamos a coincidir pero yo creo que vamos a movilizar al peronismo en todas las provincias argentinas seguramente ella gana 10 a 1 tal vez o no veremos qué pasa porque a mí lo que me interesa es caminar llevo una propuesta es verdad golpear una puerta despertar expectativa esperanza en la gente que hay un peronismo que está compuesto por Axel por Cristina por mí por muchos peronistas más que no se los conoce sencillamente porque no tiene la oportunidad que vos me das a mí y que me das el canal a mí que me vean millones de argentinos y que lo conozcan pero todo todo sale de acá todo sale de acá nadie sabe que existe un Rovira en Misiones pero ni siquiera le conocen la cara que existe un Pazalacua que existe un Oscarcito Aguad nadie sabe que existe un Gustavo Sáenz ahora que son un poquito más conocidos porque ha sido que tuvimos cierto protagonismo pero es la verdad entonces es bueno que es bueno que se los convoque que se los reúnen porque muchos de los que se reúnen acá con la actual presidenta que pertenece a una provincia no representan muchas veces la voluntad de sus provincias a la cual le representan lo que yo quiero decir lo que yo quiero decir que muchas veces hay que llamar a los gobernadores hay que llamar a los intendentes hay que llamar a los sindicalistas del interior también para que puedan conocer hacer conocer cuáles son sus realidades y que se lo puedan escuchar su voz yo decía que lo nuestro también es otra voz tal vez otro tono que aparece otro tono más provinciano que pertenece nosotros quisiéramos construir una propuesta federal desde el interior hacia el centro de la capital sin dejar a nadie afuera mucho menos a provincia de Buenos Aires mucho menos a capital federal pero capital federal la capital de todos los argentinos todos hemos puesto para hacer los subtes para el hospital de Garrahan para las escuelas para todo lo que hoy administran hoy se le armó una justicia propia una policía propia si algo me pasa con el capital me juzga como dropea cuando la capital es de todos los argentinos aquí tiene que estar una policía federal como estaba antes un juzgado federal como estaba antes porque acá es el único territorio que tiene el poder político institucional del país es el único territorio que tiene acá está el Congreso de la Nación acá está el Presidente de la Nación y aquí está el Poder Judicial de la Nación acá y lo maneja un intendente que era el intendente que antes lo manejaba proponía el Presidente que tenía que ser electo por los capitales que me parece muy bien pero que a las pruebas me remito a las pruebas me remito con lo que fue el intento de homicidio a la ex vicepresidenta fíjese el peronismo que hizo ahí el peronismo estábamos totalmente desarmados el peronismo tenía que haber reaccionado con fuerza no con tuit no con tuit con fuerza exigir todos movilizarnos venir los colectivos venir colectivos aunque te critiquen de todas las provincias y pararse en Comodoro Pilla exigir no solamente que estén los perejiles y porque no hay conducción porque no hay conducción igual un acto hubo un acto importante hubo una marcha importante popular de la gente pero no acá ¿sabe qué? habría que ponerse en Comodoro P a exigirle a los jueces o en la casa de los jueces a exigirle que aparezcan los autores intelectuales de semejante de semejante magnicidio y no apareció nadie nadie nuestras voces no se escuchan pero el presidente no se escucha el presidente de la nación en ese momento yo estoy hablando del peronismo del peronismo estoy hablando presidente de la nación no quiero hablar de Alberto yo tengo otra posición con respecto a Alberto tengo otra posición yo no me animo a ser tan cruel como fueron todos crueles yo no me animo a ser tan cruel claro que tiene muchos errores como yo he cometido muchos errores y como todos hemos cometido muchos errores pero yo no me animo a ser tan cruel como son ahora ahora nos lavamos las manos de Alberto Fernández mi provincia mi provincia como la provincia de Catamarca como la provincia de Salta Jujuy aún que en el signo contrario hemos crecido mucho hemos crecido mi provincia yo hice 5.000 viviendas ¿sabe cuánto hizo en la época de Macri que le prometió un millón 400 viviendas Ricardo ayúdenos 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 a ver los días que vienen esto ¿cuándo se define? ¿se define mañana en una reunión posible con Cristina? ¿se define el sábado en la pelea? el sábado se define la fecha de la fecha de presentación de lista la junta no sé yo hablé con un integrante de la junta tienen dificultades porque no hay 40.000 50.000 urnas no hay en tu momento es una logística muy importante una elección claro no hay recursos ¿y para qué llamaron? les digo si deciden yo les pregunto si deciden eso genera el tiempo genera oportunidades para que nos den temas como estar tranquilos sin la premura del tiempo que tenés que tomar decisiones la posibilidad de convocar a compañeros que me acompañaron con muy buena fe que me estimula no te me bajé no te me bajé seguí seguí estamos a dos pasitos presentar la lista después ¿cómo que pasa? caminemos el país llevemos un mensaje de esperanza llevemos un mensaje de unidad queremos la unidad también nosotros yo compararme con Cristina no, yo soy pequeño en comparación de Cristina lo digo públicamente tal vez muchos me puedan criticar y decir no te autosubestimes está bien perfecto yo soy un dirigente político pero soy un dirigente político que tengo palabra tengo orgullo y tengo dignidad y eso y tengo un legado de los que muchos se ríen o sea un legado de los propios de los propios próceres nuestros de nuestros propios héroes que me dejaron que regaron con su sangre para el suelo argentino Ricardo gracias por haber venido no, gracias a ustedes me voy a la mesa muy breve después de la charla con Ricardo Quintela bueno, uno de los protagonistas de esta historia veremos por supuesto cómo sigue en la complejidad de comprender qué es lo que se está debatiendo de fondo en esta interna nos vamos a ir a una pausa después los quiero escuchar por supuesto a ustedes también llegó el momento bueno, muy bien seguimos en QR y les decíamos con la salida renuncio renunciado de Rodríguez Chirilo de la Secretaría de Energía empieza a aparecer la idea de un Macri un poco más involucrado en el gobierno de Javier Milei y nos invita a revivir esta portada miren acata reaparece Mauricio Macri que también dio alguna declaración por su participación en el coloquio de idea y la pregunta es hasta dónde María Tetamanti es una funcionaria cercana y responde a las siempre presentes ganas de Mauricio Macri de meter mano en energía y en transporte o no se verá ¿por qué lo echan a Chirilo, Hernán? a ver varias cuestiones la primera ¿lo echan por la crisis energética? ¿lo echan por la cuestión de los subsidios o de Brasil Bolivia y la energía que se puede importar y demás? no hay un corrimiento de Chirilos que por cierto se llevaba muy mal con Caputo en una secretaría que estaba intervenida por Daniel González que había puesto Caputo y que era hace unos días atrás se había suspendido directamente la audiencia para la cuestión del transporte eléctrico porque no se podía ni ver Caputo ¿Tío o Caputo sobrino, Hernán? medio que los dos los dos sí el que firma es Caputo ministro de economía pero la verdad que Daniel González está un poco más vinculado a Santiago Caputo si querés ahora lo cierto es que en ese contexto avanza Macri y abiertamente a mí me han dicho que el gobierno le dijo mira Macri vino con que tenía o quería varios lugares y le dijeron no, no, no solo tenemos energía es una pregunta abierta acá tenemos algunos de los de los antecedentes que de lo que mencionaba de la crisis es cierto que la cuestión de la crisis también genera un debate preocupado por los posibles cortes masivos en verano el gobierno tiene listo un plan de emergencia y acá me meto en una segunda cuestión que es muy importante ¿quién es Tetamanti? ¿es de Macri? ¿no es de Macri? mi respuesta es es una técnica vinculada al pro pero una técnica esto es muy importante porque no es un jugador con espaldas políticas podrían haber puesto otro es básicamente una técnica que viene yo diría a que algunos negocios que están en la cabecita de algunos puedan ejecutarse y te digo dos uno grande y uno chiquito ¿cuál quiere primero? marquemos por el chiquito el chiquito tiene que ver con la crisis energética ¿cómo vas a resolver la crisis energética? bueno probablemente importes energía de Brasil ahí hay una discusión sobre y las comisiones y estas cosas bueno ahí hay un negocio también podrías decir hay supongamos te tamanti es alguien que sabe hacer y eventualmente lo que puede es concretar estos breves negocios viene de Camus y va a administrar esta cuestión entonces dice bueno quizás te premia por una mayor potencia bueno ¿quién se beneficia con eso? ¿se entiende? ahí hay un negocio ahora hay un negocio mucho más grande que es la posibilidad de exportar petróleo y acá digo de exportar petróleo sin retenciones y te diría con escaso control sin retenciones es evidente es un gran beneficio y con escaso control porque la Secretaría de Energía hace unos días empezó a decir que estaba en revisión una cosa que se llama cruzar exportaciones ¿cómo funciona esto? cuando yo tengo que exportar petróleo yo digo hay una especie de control bastante poco eficiente pero bueno más o menos funciona ¿qué es? yo digo bueno yo quiero exportar 100 y entonces ustedes se fijan que yo dije eso y si vos Pablo necesitás energía decís no, no yo la quiero para mí entonces abre una negociación ¿yo soy de otro país? no, vos sos una empresa de acá ok bien si yo necesito energía no, que no la exporte discutamos buen precio y se abre una discusión ahora lo que está pensando la Secretaría de Energía es lo digo en criollo boletear ese esquema ¿se entiende? sí que no sea tan obligatorio por decirlo de algún modo que tengas que informar que vos vas a exportar de tal manera que se cumpla algo que vos dijiste al inicio que diste en la tecla que es básicamente la maximización de la ganancia en el negocio petrolero ¿vos te acordás la ley base es original? no, yo solo que soy un psicópata sí, que decía creo que vas a esto que decía ya no hay obligación de abastecer primero el mercado interno y después hacer el negocio un psicópata un economópata claro en la primera versión el artículo decía se acaba el autoabastecimiento energético de ahora en más vamos a la maximización de la ganancia bien después se matizó un poquitito y había un segundo artículo que lo sacaron pero era un escándalo que obligaba a la petrolera estatal la YPF a no vender por debajo de paría internacional ¿se entiende? además podían lo cual es una gran contradicción acá tenemos algunos datos demostramos oportunamente la ejecución de la Secretaría de Energía con algunas partidas muy claras la que vemos de ejecución 0% que tiene que ver con las inversiones en el sector energético bueno acá también hay un cuestionamiento a Chirilo pero acá es medio compartido yo en dilgarle a Chirilo esto claro yo qué sé si uno ejecutaste nada en nada le echamos la culpa a Chirilo es medio raro es más puede ser que hasta Chirilo quería ejecutar más y le dijeron no estamos hablando de la ejecución del presupuesto en este área una pregunta técnica Hernán con esto porque yo me acuerdo y además pasé por el Estado entonces uno ve gente que no ejecutaba por inútil y gente que no ejecutaba porque no tenía partida en estos casos ¿qué es? que el gobierno como parte del recorte mejor dicho que Jefatura de Gabriete y Hacienda no le dan guita a Energía o hubo un caso de inutilidad bueno vos sabés que no podemos confirmarlo porque la ejecución la impulsa la Secretaría de Energía pero ¿a quién se la manda? ¿al Ministerio de Economía? ¿quién es el que decía que no había plata? efectivamente Chirilo no quería ejecutar o cuando quería mandar un expediente a la economía le decía mirá que no te lo voy a pagar Macri dice que tiene tres puestos que funcionan en el gobierno y que los tres vienen del PRO uno dice que es la muchacha Bullrich que le gusta tirar gas por todo lado y que sí esa da una política activa después tenés a Caputo que lo que hace es recortar es decir que si bien ejecuta ejecuta el no hacer es decir que se parece mucho a los que no pueden hacer porque no se ejecuta es decir es un gobierno de no hacer ¿estamos de acuerdo? y el tercero es Stutzenegger Stutzenegger que bueno también dice cosas no hay nadie que haga nada no podés distinguir uno de otro acá porque como no se hace no se puede distinguir cuál es cuál frente a la pregunta original sobre bueno pero entonces Macri desembarcó en energía en el gobierno de Javier Milley o no me parece la respuesta está en ver como Tetamati funcionaria técnica nos cuenta Hernán Lecher hacia dónde o de qué manera define esos pequeños negocios una pequeña consulta perdón Hernán Pablo es ¿a Macri le pagaron con energía el veto? ¿el apoyo al veto? probablemente sí algunos portales un poco más temprano mencionaban que Macri quería ir por YPF por Banco Nación y hace un ratito noticia a confirmar pero el 2 de Mondino habría renunciado y lo estaría reemplazando alguien de Macri bueno así que es una pregunta abierta muy cuestionada Mondino también nos vamos con Irina Hauser ayer le dijimos Irina sigamos de cerca lo que está pasando en Santa Fe con referentes de la educación del gremio de educación y del Estado que fueron detenidos sus casas las casas de su familia fueron las puertas tiradas abajo por parte de la policía detenidos por haber protestado en la reforma previsional de la provincia de Santa Fe ¿cuáles son las novedades? los 5 que fueron detenidos después de estos allanamientos esto significa que no habían sido notificados de que los iban a les iban a informar una imputación terminaron liberados hoy estamos hablando mirá ahí tenemos imágenes esto es cuando los trasladaban ¿no? que operativo sí no solamente el traslado fue todo un operativo sino que los allanamientos fueron fueron brutales esto causó realmente mucho ruido en la provincia y además la posición del Ministerio Público Fiscal de allá de la acusación como se llama allá por esta cuestión por la brutalidad y por la porque realmente no había necesidad de detener y allanar a la gente para llevarlas finalmente a lo que ocurrió hoy que fue una audiencia imputativa así se llama donde les informaron que estaban acusados por daños y por lo que de alguna manera anticipábamos ayer que era obstaculizar el funcionamiento de la legislatura provincial recordemos que esto es una derivación de un episodio que ocurrió el 12 de septiembre cuando se estaba debatiendo en la legislatura una reforma previsional que finalmente terminó aprobada regresiva justamente que generó la protesta de mucha gente y entre ellos los gremios estatales y los gremios docentes que además venían teniendo una pulseada con el gobernador Pujaro por bueno por el aumento de paritaria que se les terminó dando en tres cuotas y que rechazaban entonces lo que llamó mucho la atención de todo esto es el delay de las detenciones en el momento no los dejaron ingresar a la legislatura se los buscó identificar después se los rastreó en algunos casos fueron en el caso de Maximiliano Molina por ejemplo fueron a la casa de su mamá a allanar cosa que bueno que fue muy llamativa con la misma brutalidad con la que fueron a todos a todos lados se los termina deteniendo y se los libera hoy lo que digo es esta situación de que los liberen además demuestra que fue todo desproporcionado y que además buscaron apuntar específicamente contra personas que están identificadas con gremios de trabajadores del estado y gremios y bueno con el con AMSAFE que es el sindicato justamente de educación de allá muy evidente la movida y además lo que sí me explicaban es con ningún antecedente de tanta brutalidad ¿no? de llevar detenidos a referentes de esta manera con estas acusaciones con allanamientos como los que se vieron y finalmente bueno por suerte liberándolos también porque quizá se especuló con que la noticia no trascendería tanto o no tendría la repercusión que tuvo pero bueno tuvo una repercusión importante y la libertad fue el resultado el proceso judicial sigue que terminó acá tienen una causa como te digo por estas razones pero bueno todavía queda una audiencia más y ahí se verá qué ocurre gracias Irina me voy con Fer Cerolini salió el dato y lo festejó el gobierno de la inflación mayorista bueno sí yo le voy a decir la frase sería una de cal y una de arena bueno nunca dicho porque empezamos con la variación mensual del índice de precios internos al por mayor el famoso IPIM bueno este número les dio bien porque es como los precios mayoristas les dio una variación mensual del 2% si tomás enero septiembre le da 61,5 y la interanual si ahí agarra diciembre te da 197 claro es decir que buena parte de la interanual se corresponde con el gobierno de Milley ¿se entiende? bueno y vos decís bueno esto el señor Lecher podrá explicarnos se supone que preanuncia la preanuncia que generalmente este en verdad es raro porque te dicen preanuncia que si la mayorista va bajando va a bajar cuando Milley habla del 17.000 lo hace basado en una mayorista que subió él y al mes siguiente se planchó es decir que no siempre es que la mayorista anuncia lo que viene ¿se entiende? sí pero bueno se supone que es un buen indicio y este hay una diferencia de los productos nacionales que subieron el 2,3 contra los productos importados que bajaron poquito 1,4 si esto hubiera sido más notorio porque han bajado impuestos y porque el dólar ha bajado pasa que la gente se quiere quedar con una moneda entonces no se traspasa a precios se suele pasar a precios los aumentos no las bajas claro bueno así estamos pero a la vez ¿cuál es la buena? ¿la de cal o la de arena? nunca ¿eh? como el tire y empuje en las puertas viste si pará tenés que pensar ¿cuál es la buena? ¿cuál es la de cal o la de arena? no es que es una mezcla que son distintas claro la cal quema más yo creo que la arena sería un poco más bondadosa que la cal bien muy bien bueno vamos a la otra ¿qué pasa? salió el índice de costo de la construcción del Gran Buenos Aires que es algo que viene siguiendo desde hace años el INDEC estos son datos del INDEC bueno septiembre de 2024 ¿qué pasó? es que subió un montón 4,9% es un montón porque está creo que el mes pasado era uno y pico 4,9% los materiales subieron 1,7% la mano de obra 8,2% y los gastos generales 5,8% esto da una variación interanual del ciento casi 70% 169,6% o sea si te guías por esto decís bueno pará si esto es un precio base un aumento base y además lo que hablábamos con Hernán que vienen comentando varios que es se mantiene el equilibrio fiscal y la baja y la inflación planchada justamente bueno el equilibrio fiscal lo hacen con anabólicos pero ponele se mantiene la inflación baja por la recesión apenas empiece a mover un poco si esto sube el 4,9% porque aparecen salarios esto inevitablemente va a pasar algo los precios van a pasar y van a influenciar esto el tema de lo que los salarios van a empezar a subir los precios cuando haya un poco de plata en la calle como no hay plata y no podés no poner plata en la calle porque si no va a ser una recesión eterna Hernán no sé qué piensa usted mire el movimiento de tierra subió 9,3% instalación sanitaria 1,6% hay productos de carpinterías 3,4% es decir hay varios albanilería 6,7% está en el doble de lo que planifican casi en el triple de lo que quieren de inflación y vos decís que esto se traslada y esto se suma a la cifra que va a dar la inflación suma los precios mayoristas pero también suma este tipo de aumentos que son servicios que son salarios todo eso a la inflación bien gracias Fer enseguida vamos a charlar con Hernán Lecher sobre esa otra reunión política pero que pocas veces se la caracteriza como tal que es el coloquio de idea en Mar del Plata ¿querés cuidar? fue más relajada hoy la participación de hecho por la mañana hoy hubo una serie una suerte como de encuentro de meditación sin acceso a la prensa donde muchos contaban muchos empresarios contaban sus propias historias de vida etcétera etcétera después algunas excursiones pero miren esta portada que es la que preparamos para contarles esta historia pasen y vean allí está el ministro de economía Luis Toto Caputo invitándote invitando al circo a ver las atracciones digamos de alguna manera está un poco vacío el circo ¿no? por lo menos por ahora capaz que es temprano Hernán acá con el logo sí en realidad invitando a los grandes empresarios diría para mí eso es una variable muy importante el coloquio de idea no es que están todos los empresarios acá el circo no está invitando el señor Caputo a que te sumes a ver el espectáculo esto no es para la pyme de Berazategui no ni para las pymes ni para la gente suelta sí esto es para que el circo el espectáculo lo disfruten algunos pocos bien bien probablemente los que sí estaban en Mar del Plata en el coloquio de idea y de hecho permítime arrancar si querés querés que arranquemos con el video del señor ministro como no podemos ver al ministro de economía Caputo con algunas definiciones dale vamos nomás nosotros no podemos convencerlos ustedes por ejemplo que son los empresarios más importantes de que es el momento como hicieron la pregunta acá de que este es el momento de invertir bueno vamos a tardar más en salir ahí estaba la invitación si bueno los invito los tenemos que convencer de que inviertan quiero arrancar mostrándote pasar la gorra a capítulo 1000 a capítulo 1000 efectivamente diciéndole bueno si ustedes no invierten se va a trazar todo esto y quiero mostrarte con algo que vos retomaste al inicio que es ¿cómo se llama el coloquio? si no eras ahora ¿cuándo? es muy fuerte el título yo lo vi y dije pero es como a ver para ¿a quién le están hablando y qué le están diciendo? la bajada es muy importante transformar invertir sostener ¿qué querés transformar? ¿qué querés invertir? o invertir quizás es más claro ¿qué querés sostener? sí es un alias es un alias efectivamente pero si no es ahora ¿cuándo? esta es la invitación fíjate la coherencia con el título respecto a lo que decía Caputo si no es ahora ¿cuándo van a invertir? falta acá podría ser así le dijimos a la sociedad que veníamos a meter motosierra a lo loco el presidente dice es el ajuste más grande de toda la historia y lo siguen bancando si no es ahora ¿cuándo? muchachos pónganla hice todo lo que me pidieron todo bien y si no los convenzo ¿cuándo? bueno y acá quiero mostrarle algunos datos ¿qué más quieren de mí? efectivamente bueno guiño idea al gobierno lo importante es que se habla de salir de cepo no de sostenerlo con lo que idea los empresarios mirá lo que pidieron porque tiene que ver con algunas conclusiones a las que vamos a llegar en un ratito los empresarios pidieron sancionar a los sindicatos que tomen empresas y flexibilizar la jornada laboral no parece demasiado novedoso y una que me llamó mucho la atención un empresario dijo aceptaría frenar por un tiempo breve breve la suba de tarifas a cambio de que baje más rápido la inflación está bien bien están todos intentando hacer su aporte si querés en esto que te quiero mostrar en la placa siguiente que para mí es muy ilustrativo porque dije ¿a quién le hablan? a la pyme no al sector industrial no ¿a quién le hablan? bueno clarísimo fui a buscar los datos de lo que se llama valor agregado bruto esto es respecto de noviembre del año pasado a hoy ¿cuánto más produjiste? y considerando también la evolución del precio ¿bien? o sea el rendimiento de tu empresa P por Q de las empresas de cada sector exacto P por Q por sector bueno el P por Q precio por cantidad de inversión de intermediación financiera fue de 600% le fue muy bien a los chicos esto es timba muy bien los que se dedican a la especulación financiera sector electricidad gas y agua también le fue muy bien 370% ¿qué otro sector le fue muy bien? estoy diciendo los que mejor le fue el sector minería 322 ¿sabe cuántos empleos generan entre los tres? ¿cuántos? 2% del empleo registrado en la Argentina 2% lo que estás diciendo es que si a estos le va bien como efectivamente le viene yendo no quiere decir que al país le vaya bien no porque de hecho ¿a quién no le fue bien? acá tenemos la raya punteada que es el promedio estamos hablando estamos hablando si querés es un proxy de ventas ¿bien? es una aproximación de ventas no son utilidades exactamente pero en general se mueve de la misma forma hay algo que no termino de entender esto debería generar un bolón que interno en la Unión Industrial Argentina que no se observa y no pasa porque todos estos empresarios deberían decir che pero pará nosotros nos están matando ustedes le va fenómeno si y no hubo muchas voces en general cuando mirabas el coloquio de idea tampoco había tantos empresarios industriales había muchos del sector financiero y del sector energético el sector energético es el sector que todo el mundo ve con mucha potencia de crecimiento y es el que a todos apuestan muy buen dato este quiero mostrarte además en lo que sigue algunos datos porque acá hay tres reflexiones la primera es quiénes ganan en el modelo Milay la veíamos recién la segunda es ¿y los laburantes dónde están? bueno esta es la curva de los laburantes porque está bien es un coloquio donde van empresarios todo bien está bien van a hablar de la cuestión de las empresas pero medio que si la gente no tiene plata también es un temita es un temita para los que perdieron para los que estaban en rojo estos no fijate la caída estos son datos que acaban de salir publicados en julio estoy hablando de empleo registrado privado más público 9,5 millones casi 6 millones de trabajadores tenías casi 10 hace a noviembre del año pasado 9,9 millones fijate la caída brutal de casi 300 mil datos en junio te acordás que el gobierno había celebrado que había aumentado el empleo vuelve a bajar la pregunta es si en los próximos meses cuáles serían las razones para que eso mejore si lo que nos acaba de mostrar está tan mal es decir que las empresas que más empleo generan les está yendo muy mal no hay indicios de que esas se van a recuperar pero esto no estaba preparado te quiero mostrar la siguiente placa de que pasa con las empresas mirá acá no hubo ni rebotecito estas son la cantidad de empresas que registran trabajadores en lo que se llama superintendencia de riesgo del trabajo que es una de las series que se publican habitualmente tenías en noviembre 512.357 tenés menos de 500 bien casi 13 mil empresas menos casi 13 mil empresas menos en este periodo ahí tenés la curva es declinante ¿qué clase de capitalismo es este que destruye empresas? bueno es un capitalismo muy particular donde algunos sectores muy chiquititos y altamente concentrados porque nosotros no en eso de ganadores y perdedores no vimos que hay adentro pero en los ganadores tenés muy poquitas empresas y en los perdedores tenés muchas empresas es más bien obtenés mucha pyme acá aunque tenés grandes pero tenés pyme y en la otra no tenés pyme y pero mirá que te muestro la última placa que tiene que ver con esto muy sencillito ¿qué empresas desaparecieron? bueno el 99,7 casi todas eran empresas de hasta 500 trabajadores ¿se entiende? si las pymes pagaron los platos rotos sobre todo en el sector comercio construcción e industria los tres sectores que claramente perdieron gracias Hernán es muy importante tener a alguien como Hernán que nos puede explicar por qué decimos que la reunión del coloquio de idea también es una reunión política donde también hay lealtades y donde se toman decisiones que quizás nosotros y nosotras no terminamos de observar con responsabilidades ¿no? por lo menos ahora entendemos un poco más qué es lo que se está jugando allí el presidente si no me equivoco mañana cierre el coloquio de idea va a ser por supuesto como siempre interesante escucharlo nos vamos a la tanda seguimos con Curre hasta las 11 Juan Quiesa es investigador del CONICET docente de la Universidad de Quilmes científico repatriado por el plan raíces es biólogo ¿cómo te va Juan? hola ¿qué tal? gracias por estar acá un placer dudó porque no es como preguntar ¿cómo estás? ¿bien? sí, todo bien pero qué sé yo empecemos a hablar la verdad que no bien no ahí nos metemos en la historia pero ustedes saben Claudio Martínez nuestro productor general se ha especializado como divulgador científico tiene algunas piezas audiovisuales que ayudan a entender muy rápido temas muy complejos como por ejemplo ¿de qué hablamos cuando hablamos de fuga de cerebros? te voy a contar la historia de una fuga pero para para no te voy a contar la película de unos tipos que se escapan de la cárcel esta es una serie nacional de género dramático sobre la fuga de cerebros al sistema científico le lleva alrededor de 12 años formar a un investigador en cambio al gobierno de Milei alcanzó con tan solo 10 meses para provocar una descomunal estampida hacia Seiza el punto de partida del exilio forzado sus salarios perdieron capacidad de compra pero esa no es la única razón la falta de incentivos el deterioro de las condiciones de trabajo y la permanente ingresión del gobierno nacional colabora mucho con esa decisión la Argentina les propone miseria y maltrato el mundo les ofrece desarrollo profesional y dignidad no hay mucho que pensarlo el panorama desolador se completa con otro dato inquietante este año las inscripciones al sistema científico cayeron 30% es decir los que se van no tienen reemplazo la política del gobierno no solo tiene impacto en el presente sino también en el futuro en el próximo video voy a hacer más concreto te voy a presentar a un investigador a un joven que ya decidió irse del país vas a conocer la fuga de cerebros en primera persona bueno pueden buscar ese trabajo de Claudio Martínez o quedarse aquí a QR a que nos cuente Juan Quiesa insisto cuál es su historia Juan cómo traducís en tu cotidianidad este proceso que contaba Claudio de la fuga de cerebros sí mirá a ver yo querría tomar un poco mi caso personal para ver un poco qué pasó con la política científica en este país porque bueno las diferencias digamos de alguna manera sí lamentablemente la política de ciencia y tecnología en un país que pretende hacer acercarse al centro digamos tiene que ser estable tiene que ser independientemente del color político por bueno un montón de razones principalmente o sea la generación de conocimiento hace una mejor sociedad obviamente conocer la realidad que te rodea es fundamental digamos tener herramientas para conocer la realidad es muy importante desarrollarla refinarla etcétera y bueno obviamente acompañado de eso generar innovaciones generar eventualmente productos con fines vamos a decir de mercado o sí digamos con fines que alimenten la economía vamos a decir más que de mercado que son procesos relativamente mediano término y requiere siempre una pata privada o sea el estado lo que hace es fogonear bueno eso más o menos lo tenemos todos claro sembrar las semillas y después los que aceleran eso en general son los privados digamos pero son procesos muy largos como decía ¿vos cuánto te llevó a formarte una vez que empezaste ya a trabajar como investigador? sí a ver en mi caso yo me fui porque acá virtualmente estaba cerrado el acceso a Conicet ¿en qué año te fuiste? yo me fui en el 2001 marzo del 2002 digamos me estaba yendo sí 2001 terminé de trabajar acá con una beca que tenía ¿y dónde te fuiste? me fui a España yo me fui a España estuve haciendo doctorado en España y bueno después volví con el programa Raíces que lo que hacía era digamos como el sistema había envejecido y no se había renovado digamos no había nuevos investigadores en el sistema argentino lo que se intentó es traer los investigadores que ya estaban formados previamente volver a reinsertarlos y digamos aumentar fuertemente la cantidad de becas para que sean los investigadores del mediano término digamos se formen en laboratorios por eso digo son procesos que tienen que ser planificados con un muy largo plazo por eso la estabilidad necesaria de las políticas totalmente correo económico la calidad en términos de desarrollo científico y investigación de España y Argentina son muy distintas no a ver acá tenemos a ver encontrar yo creería que hay que poner Argentina en en un tablero de prestigio digamos en un ranking de prestigio eso está medido desde afuera hay varios indicadores en cuanto a lo que produce con ICETI las universidades públicas nacionales en España depende el ámbito depende el campo en el campo mío era razonablemente bueno no era un país del centro digamos incluso yo diría que acá se hacían cosas más avanzadas con menos recursos mira vos en el momento que yo me fui con una visión incluso bastante más intensa del campo disciplinar te lo pregunto Juan por tu vez ¿quién se va? ¿quiere conocer el mundo? ¿anela estar en los países con más desarrollo? ¿o cuesta? ¿es un exilio forzado como decía Claudio? a ver hay de todo hay de todo a mí yo particularmente está bien que un poco la orientación que le dieron a ustedes es las vidas individuales pero me parece que hay que pensar esto en términos políticos en términos de objetivos de país digamos que me parece que eso es un poco ligado con lo que contaba un poco Renan antes está muy desacoplado o sea si vos estás sacando estás desmantelando el sistema de ciencia y tecnología y las universidades digamos lo que estás queriendo es un país chiquitito un país chiquitito que no produzca conocimiento que no produzca innovación que no genere oportunidades que no genere que no pide la comunidad pero está bien que decís Juan caemos en la trampa y empezamos a pensar en términos individuales lo que es para una persona cuando acabe lo que se trata de un proyecto de país y del efecto colectivo que eso tiene yo lo pienso en ese sentido digamos en mi caso particular a mí me fue bien hasta 2015 digamos me fue bien hasta ese año porque había financiamiento y mi salario era bueno digamos yo estaba bien acá trabajando como trabajador de Conicet digamos teníamos buenos salarios ayer estuvo el que es vicepresidente de la asociación de cardiología ¿no? si bien en ese lugar donde estás vos y decía dos cosas una los cardiólogos están dejando los hospitales punto uno y la otra están dejando el país si claro o sea digo ahí es uniendo las dos cosas es una suma de casos personales si querés pero obviamente no no o sea si se achica la cantidad de casos personales aumenta porque se achica el sistema científico se recorta se quitan sueldos si a ver uno intenta ver cuál es su proyecto qué es lo que quiere hacer a mí lo que me pasa ahora es que me siento comprometido por digamos por el laboratorio que dirijo con otras investigadoras tenemos que sostener doctorados es muy difícil o sea tienen investigadores a cargo y están en la dirección del proyecto y nos cuestan de los recursos ¿y cómo hacen? ¿cuánto menos recursos tienen? estamos buscando recursos afuera buscando todas las fuentes de financiamiento posibles los PICT y proyectos de CONICET están parados nos están dando en cuenta gotas bueno ustedes claramente pero cuando cuando se habla de perdón Hernán cuando se habla de proyectos científicos y se habla de falta de recursos ¿qué quiere decir en el día a día eso? ¿qué quiere decir en el día a día? bueno a ver vamos a llorar un poco pero digamos desde que hubieran las devaluaciones brutales que hubieron o sea todo esto es un proceso largo digamos lo voy a poner en 2016 ahí hubieron devaluaciones muy fuertes nuestros presupuestos son en pesos los PICT son en pesos no crecieron al ritmo que deberían haber crecido hubieron adendas hubieron parches ahí para porque el ritmo de devaluación fue muy alto digamos y nosotros tenemos insumos dolarizados porque lamentablemente no producimos buena parte de las cosas o sea les faltan materiales para trabajar sí eso se traduce en eso pero digamos en términos financieros primero hubo un recorte por devaluación y después hubo recorte porque se cortó el flujo directamente ahora directamente se interrumpieron Juan el gobierno en general a veces lo dice más explícitamente otras veces no pero sobrevuelve esta cosa de que la verdad invertir en el CONICET no sirve para nada te lo pregunto para la gente común de a pie como yo que estamos tal vez del otro lado de la pantalla o que no sabemos qué hace el CONICET qué nos perdemos si recortan el presupuesto está muy buena la pregunta yo creo que esa pregunta es como básica clave y ahí decís bueno decido financiar o decido hacer qué el problema es que a priori te digo que nadie nos vino a preguntar ni siquiera qué hacemos es el problema más grave que yo veo porque si vos me decís bueno a ver yo estoy haciendo estoy trabajando con esta bacteria con esta neurona estudiando este sistema y eso de qué me sirve bueno qué sé yo te sirve para esto bueno esto de acá más no sé lo dejo financiar pero digamos lo que ha habido hasta ahora han sido experiencias yo te hablo por la universidad en la cual yo estoy que es una universidad del conurbano que lamentablemente están vilipendiadas y generan un montón de cosas la universidad de Quilmes en particular yo soy docente ahí desde la universidad de Quilmes y ha habido casos de transferencia tecnológica muy exitosos en la universidad de Quilmes en donde ha habido consorcios públicos privados por ejemplo con empresas farmacéuticas para desarrollar una vacuna oncológica por ejemplo sirve para eso sirve para por ejemplo para medir tener indicadores de calidad del suelo de fertilidad del suelo o el trigo que resiste o el trigo resistente a sequías o lo que fuera que son desarrollos biotecnológicos otra cosa que a mí quiero decir lo que me parece muy importante durante la pandemia la universidad tuvo un rol clave por varias cosas o sea el conocimiento que había ahí con mucha potencia lo que hizo fue generar insumos para no solamente o sea se vehicularizaron insumos para por ejemplo el Malbran columnas para extracción de ADN viral que el país produce a muy pequeña escala digamos pero hay empresas incubadas en la universidad que de alguna manera consiguieron abastecer esa demanda no fue posible toda porque lamentablemente esas empresas están a baja escala pero si tuviéramos un proceso de industrialización tecnológica a mediana escala no tendríamos que importar columnas para extraer ADN de China o cosas así estamos en el momento de tomar decisiones en que si nos vuelve a agarrar una situación así necesitamos insumos a escala para poder detectar el virus del COVID y ahí salieron laboratorios públicos empresas incubadas en la universidad de Quilmes por ejemplo una empresa de biotecnología yo la conozco muy bien de adentro que desarrolló un kit para detección del COVID la UNSAM también por ejemplo ¿estás pensando en irte? al psiquiatra ni siquiera psicólogo pasó derecho y ya la medicación pero la Argentina no sí no yo ahora no puedo ir digamos no y estás viendo que investigadores que tenés a tu cargo están en esa duda están pensando que allá mira o sea dentro en el ámbito donde yo estoy hay de todo hay gente que sí que se está queriendo ir a mí me dan un poco de cosa como te digo los postdoctorandos que se fueron que están en laboratorios de primer nivel esto también para valorar la universidad pública donde se formaron en sus carreras de grados y los laboratorios de investigación dentro de la universidad pública que los formó como profesionales de calidad excelencia al punto que están siendo demandados en ya te digo laboratorios de primer nivel internacional ellos yo tengo miedo que se queden Juan muchas gracias por haber venido te iba a decir tristemente bienvenido al club de la casta pero eso es otro segmento pero de todas maneras sabés que lo sos gracias por haber venido en serio bueno volvemos a una a la historia del día que tiene que ver con en el día de la lealtad actos del peronismo y la interna entre el gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof Cristina Fernández Kirchner estuvimos charlando con Quintela con definiciones fuertes también porque él es el otro candidato a la conducción del partido justicialista el sábado cierre de listas pero escuchemos lo que decía Axel Kicillof sobre la discusión interna a la derecha a la derecha decíamos lo que le conviene en nuestra división compañeros y compañeras nuestra fragmentación les conviene debilitar este escudo llamado peronismo yo quiero dejar acá adelante de ustedes mi opinión sobre las cosas que se estuvieron discutiendo mi opinión es muy sencilla unidad unidad y unidad los días más felices siempre fueron peronistas los mejores días siempre fueron con Cristina bien allí el gobernador de la provincia diciendo yo no me voy a meter en ninguna en ninguna interna en un momento dijo desdramaticemos un poco esto son discusiones lógicas hay quien señala Kicillof habló todo el tiempo cuando lo mencionó Cristina en el pasado e hizo una distinción entre eje pasado y futuro bueno el otro acto importante se dio en la ciudad de Buenos Aires en la federación de Vox partido justicialista de la ciudad de Buenos Aires Mariano Recalde su presidente que dijo esto escuchen Cristina también representa la esperanza y yo sí me quiero meter si hay una interna en el peronismo para bancar a Cristina ustedes también se meten vamos a bancar a Cristina y la interna y la interna es muy clara bien allí está Mariano Recalde que evidentemente escucha el discurso de Axel Kicillof y después dice no yo sí me meto y la interna es clarísima la interna tiene que ver con el rol de Cristina con la conducción de Cristina y en esa situación se está decíamos en el arranque del programa y vuelvo a abrir a la mesa la pregunta sobre cuánto se comprende a mí me ayudó mucho la charla con el gobernador Quintela porque no es solamente evidentemente una cosa de método una cosa de forma que yo entendí que era las maneras de construir política cuando el gobernador Quintela dice yo no voy a criticar a los que votaron acompañado en el veto le dieron los votos en el congreso que le dieron el veto a mi ley o el tema Rigi no los voy a criticar y la sensación que esos son los apoyos que Quintela necesita también para la conducción del PJ entonces la pregunta sí en definitiva es qué tipo de peronismo para un gobierno de estas características y qué se va a hacer en términos de definiciones me quedó esa sensación pero bueno veremos cómo se define veremos cómo se define pero hay un montón de cosas hay algo que dijo Hernán al principio yo después no lo comenté pero coincido efectivamente a mí me parece que de hecho Axel de hecho porque no lo dijo no reconoce a Cristina como conducción lo dijo Hernán al principio yo creo que es uno de los datos pero no lo dice no tiene obligación de decirlo tampoco porque es gobernador de la provincia de Buenos Aires el PJ de la provincia está presidido por Máximo Kirchner y hay una cosa que a mí sí me parece en el análisis pero dame un segundo que sí en el análisis el peronismo del Gran Buenos Aires es uno de los mayores peronismos de la Argentina el peronismo del Gran Buenos Aires hoy tiene dos referencias no una sola una es Cristina y la otra es Axel digo esto es análisis realista se puede estar de acuerdo me gusta cuando vos preguntás en el territorio le preguntás a dirigentes intermedios escuchás a la militancia te dicen Cristina conducción Axel candidato muy siendo igual pero Axel dijo que hoy cuando gritan Cristina Presidente en el acto Axel dice y lo dice digo no no eso se vio por el discurso Cristina Presidente gritó perdón Axel Presidente Axel Presidente Axel dice ahora no para eso falta griten la patria no se vende punto ahora esto de no reconocer la conducción que sería una forma de Axel de decir a mí no me dicen lo que yo tengo que hacer Exactamente porque a ver porque la conducción en el peronismo está atomizada no hay una conducción natural de reconocimiento automático de Cristina como había antes pero estoy describiendo yo digo que me guste o no me guste después puedo tener mi opinión y si pasa esto es porque no evidentemente no hay pasa eso y se irá ordenando o tardará en ordenarse creo que el problema es la explicación de por qué Cristina que en otros momentos quizás no elegía estar en el partido justicialista y ahora sí es justamente que cree que el tiempo no juega a favor del ordenamiento esta atomización no juega a favor del ordenamiento vuelvo a citar lo que algún dirigente peronista que votó al RIGI el otro que lo que decía Cero vale todo junto con Villarruel voto a favor del veto que se los juraron yo estoy de acuerdo con vos puede pasar lo mismo con Cristina presidenta del PJ eso es lo que digo yo creo que hay que hay que ir un poco para atrás yo en el 2015 perdón tenemos un minuto se los aviso bueno muy corto dejame te digo en el 2015 yo preguntaba se cumplieron 70 años de el 17 de octubre el 17 de octubre es el hecho fundacional del peronismo es la mezcla de la conducción política con el trabajo y es la alianza que gobernó todo ese tiempo Scalabrio Norti lo llamó el subsuelo de la patria sublevado bueno en el 2015 yo pregunté che 70 años que acto va a haber no van a hacer cualquier país haría el acto no sé pondría tropas en la calle con los rusos que ponen los yanquis marchando hicieron un acto en el patio de las palmeras no se recordó está roto la alianza entre el movimiento obrero y el partido eso se está reconstruyendo por lo menos la imagen de lo que hizo hoy Kicillof es decir bueno la CGT y el peronismo tiene que ser una parte central del peronismo porque si no esto no funciona y Cristina también ve que tiene que ir hacia eso porque dice acá en la estructura del partido es el continente y la discusión del peronismo que viene eso no se va a resolver en esta mesa pero por lo menos capaz que encontramos alguna pregunta interesante para esto que va a seguir siendo noticia en los próximos días me parece que como función de QR vale muchísimo para este tema y para muchos otros más nos vamos llega Babi Echecopar para hacer basta Babi nos vamos con las voces del día y mañana a las 9 la seguimos yo tengo es que los descubrieron robando se empieza a escuchar la sirena ¿no? uva 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 están rodeados y hacen lo que hacen los chorros en las películas cuando no pueden oír toman rehenes y tomaron de rehenes a los alumnos es que estoy convencida que darle voz y protagonismo a los castigados por este proceso de caos y destrucción liderado por mi ley es lo que debemos hacer desde la política partidaria salir afuera romper el cascarón autoritarismo de eliminar al que piensa diferente de anular completamente al que pone en peligro tu ideología eso es nazismo eso es fascismo y es la izquierda hay que auditarlos porque además sabemos que se la afanan ¿está claro? sabemos que se la afanan no me interesa disputar ninguna interna mi responsabilidad y mi mandato es el de conducir un gobierno que está dedicado en las peores circunstancias a ofrecer a los bonaerenses un escudo que proteja y atenúe lo que está haciendo mi ley fusión no el pro va a ser el pro y la libertad de avanza es la libertad de avanza ¿y una alianza electoral? una alianza una convergencia electoral una alianza electoral puede ser el edificio el edificio de la 9 de julio no, esa versión no sé quién esta versión es falsa en algún momento como se pasa con otros edificios se tomará alguna decisión este particularmente es incómodo para todos los que transitan la 9 de julio pero veremos llegado el momento que determinación se toma lo importante es mantener la unidad el enemigo en mi ley no, no, no ni Cristina ni Ásar sino ojalá que tengan la capacidad suficiente para que se junden arreglen su diferencia haya una lista de unidad estar todos juntos y pelear y confrontar contra este gobierno que tanto daño le está causando al pueblo argentino